hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y miren aquí me encuentro con gaby gamer con digital con chaca cuenta 2 con ampey pro con mister lucas y de conductor el señor iron man carter viejo sabroso así así está todo esto organizado como están como están que se cuentan bueno el señor cartero y nos va a llevar a un paseíto hasta circular san mateo soacha señora el perro así que vamos a subirnos este bus es nuevo no este bus es nuevo y también estoy notando algo y es que hay como algunos arreglos que se hicieron en él en el ampey me dice te mandé solito porque era un sueño jugar contigo bueno pues ampey espero que ese sueño se se haya cumplido chaca 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 que aplauda más bueno pues entonces esto bueno vamos para su hacha para su hacha y precisamente voy a aprovechar que vamos para su hacha porque bueno san mateo mejor dicho porque precisamente esto esto que voy a aprovechar voy a aprovechar ya que vamos para para san mateo y es que amigos míos estoy en un concurso participando en un concurso de arroba la gran plaza soacha asumo que algunos conocerán es un centro comercial de soacha y necesito ganar un concurso en el que me puedo ganar creo que un bono para ropa entonces tienen que ingresar al instagram de arroba gran plaza raya el piso soacha yo voy a dejar aquí el nombre y esto en las historias de gran plaza soacha entrar tú 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 y llegar al final al final no como a la quinta o sexta historia ahí sale mi nombre fide blind meet y dice que vota por él si crees que es el ganador entonces va a salir participante 1 2 y 3 y si votas por el 3 estás votando por mí y si yo gano pues me ayudas a ganar porque pues creo que voy perdiendo aunque claro está que si ven este vídeo solo aplica la votación para el día 2 de junio antes de las 4 de la tarde si no pues ya no importa tranquilos porque es lo que un hombre hace la gaby gamer no recuerdo cuando gaby gamer había jugado con nosotros pero que genial ver a gaby gamer acá no digital también a mira mister lucas están muy pintosos hoy a ver oiga sí también siento que últimamente esto los carros se ven mejor no sea por ejemplo de lejos se pueden ver ya mejor y no hay tanto problema cuidado carter esto parece que en este momento el chat de a ver quién se baja por acá quién se baja por acá qué pro en hd dice digital nos trabamos qué pasó se bloqueó el carro se bloqueó el carro bájense a empujar a ver a ver empujar empujar usen esa fuerza músculos músculos eso mira hasta que gaby gamer a eso sí miren poder poder femenino gaby gamer mire gaby gamer lo está levantando eso eso lo estamos logrando empujen 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 empuj ¡Te arrastrarás de rodillas arrastrándote! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Hombre llorando! ¡No! Ese Carter sí. No, Carter, ¿cómo se le ocurre dejarnos? A ver, a ver. Oiga, qué chévere, ¿no? ¿Nos tocóis que empujar? Eso sí, imagínense de verdad en la vía real salir a empujar un Transmilenio. Sería muy loco. Muy loco, realmente. Veo dos veces Ampey como si se teletransportara. Así ven, mire. Ampey 1, Ampey 2, Ampey 1, Ampey 2, Ampey 1. Mire, mire. Ampey se teletransporta. Dice Ampey, pero que Tatán no le habla cuando lo salva. Bueno, pero es que muchachos tienen que entender. O sea, Tatán... Imagínense. Tatán... Tatán debe tener aproximadamente mil o tres mil personas que lo siguen y lo tienen agregado. Imagínense, él entra y todos le hablan. Pues no es tan fácil, o sea... Sí, digamos... Imagínense uno queriendo jugar. Uno queriendo jugar. Y... 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 Y digamos... Mil saludos. Pues imagínense. Pues no juego porque me toca primero saludarlos a todos. Entonces... Me dolió la cola porque dice que no lleva vacas. Son personas, mijo. Oiga, pero qué bonito está quedando esta parte. Esta parte no está vaciante, ¿cierto? ¿No? Y el calvo corriendo. ¿Cuál es? Ay, GameTMJT es otro que se acaba de unir a nuestra... Uy, colombiano parcero. Bienvenidos al bus de los locos. Bienvenidos al bus de los locos. Ahí están todos. ¿Quién tiene un pito? ¿Quién tiene un pito? ¿Quién está? ¿Qué molesta con un pito? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es este... Este... Colombiano parcerito. Dice... Ah... Ruswell. ¿Cómo hago para que las puertas suenen y cuando...? ¿Por dónde está agarrando Carter? Pero si hay bugs. Hay, o sea, hoy hay bugs en Bogotá, en Roblox en general. Esto en cuanto a lo que les decía de Tatán. Pues, o sea, tienen que ser comprensivos, chicos, porque Tatán no puede tampoco saludarlos a todos a la vez. O sea, imagínense mil personas escribiendo, hola, Tatán, ¿cómo estás? Pues no es que no los quiera saludar. Debe ser que él está ocupado. Aparte, asumo que muchas veces entra el juego es para probar cómo están las actualizaciones, qué cosas hay, qué... ¿Qué? ¿Te apuñala? ¿Te apuñalo? ¿Te apuñalo? ¿Te apuñalo? ¿Qué? ¿Y le dices que apuñala a mi pito? ¿Qué es eso? Ampey, ¿con esa boca comes? ¿Con esa boquita comes, Ampey? Oh, no. Oh, no. Esto... Y a veces me pasa a mí. O sea, yo estoy jugando a veces. Estamos jugando aquí y de pronto muchos me hablan. Y pues de pronto algunos dirán, oh, Fidel, pero no me contestas. Pero no es porque no les quiera contestar. Pero es que hablan todos y se me llena esto de mensajes y pues tengo que contestarles en general a todos. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! Se me estaba bogeando. Por aquí decimos que el cárter se pasó unas mil señales de tránsito. Porque eso se ha pasado por un lado o por el otro. ¿Ustedes qué opinan? A ver, déjenme en la caja de comentarios qué opinan. Carter se ha estado en este gameplay pasando varias señales de tránsito. ¿O no? Porque dice que es mi culpa que porque me vio cortando los frenos del bus. Yo no he cortado nada. Ampey dice que él ha tenido 100 multas y es un veterano del juego. Pero sería genial si que a futuro en el juego... ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Casi se me sale el... ¡Ay! Nos estrellamos. Pesado. Oiga, qué chévere. Oiga, esta parte también. ¡Ah! Miren, por fin. ¿Esta es la arena Movistar? El arena Movistar. Por fin lo veo. Oiga, qué genial es la arena Movistar. ¡Qué bendición! ¿Qué? Uy, allá se estrelló alguien. ¿Qué pasó? Esto se volvió una locura. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué es esto? Miren eso. Un carro todo buggeado. ¿Qué pasó? Esto está loco. Ese carro allá sí va re buggeado. A ver, quiero conocer postres. Postres y comidas. Miren, postres y comidas. Ahí está. Para que lo vean. Postres y comidas. ¿Y este por qué quedó flotando? ¿Quién es este? Chacacuentas quedó flotando. Lo hice caer. ¿Quedó ahí? Dios mío. Perdón, chacacuentas. Adiós. Perdón, Carter. Perdón. ¿Me dejas entrar? Gracias. Toca hacer fila, ¿no? Oiga, ese se coló. Ese se coló. Agárrenlo. Ese también se coló. Guau. ¿Puedo comer un waffle? Ay, qué bien. Y me puedo sentar a comérmelo, ¿sí? Ay, qué delicia. Guau, qué rico. A ver. ¿Cómo se come? Ah, mira. El cárter nos está dando una pista que van a haber dos locales más. ¿Dónde serán? Vamos a preguntarle. ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Yo quisiera saber dónde va a ser ese otro local. El otro local de Iron Man, que, pues, claro, Iron Man, millonario, hombre, playboy, millonario, filantropo. ¿Qué pasó? ¿Sacó? ¿Sacó una spa? Lo sacó. Lo sacó. Lo sacó. Lo sacó a Umpeya. Con un, con un ansable. Lo sacó a machetazos. No, nos encerró. No. Carter. No. Sáqueme de aquí. Sáqueme de aquí. No. ¿Y ahora? ¿Garter nos encerró? ¿Cómo hizo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guaffles, guaffles, guaffles! ¡Ten Gaby! ¡Ten Gaby! ¡Game! ¡Como se llame! A todos les di sus guafliadas. ¡Wow! ¡Garter se volvió gigante! ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos. Pues aquí con el grandioso Carter colombiano, parcerito, la señorita Gaby Gamer, Digital Game TMJT y, por supuesto, Jotas. Aquí nos despedimos con el gran Iron Man, el Carter, el gigantón. Miren ese hombre tan gigantón, tan papucho, tan hermoso. ¿Carteris que a pisarnos? ¿Qué tal el Carteris que a pisarnos? Ni que fuéramos cucarachas, Carter. Dice, parcerito colombiano. ¡Wow! ¡Se hizo más grande! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Lo despichó! ¡Wow! ¡Qué Carter tan gigante! ¡Nunca lo ha visto! ¡Ja, ja! Este Carter está gigante. Dice Carter, fiel es mi hijo. Miren, ahora soy grandote. ¡Ay! Me está cogiendo de la cabeza, miren. ¡Ay! Me está cargando el pelo. ¡Ja, ja, ja! Así que, pues muchas gracias amigos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!